En la primera miniserie hecha y producida en Venezuela con talento nacional, sin embargo para nosotros es motivo de orgullo empezar a impulsar y a fortalecer la república del entretenimiento de nuestro país, empezar a hacer producciones de las cuales en algún momento fuimos íconos, no solo en nuestro país sino en Latinoamérica, este país se conoció por todas las producciones que hacíamos y pues para Simple TV representa un reto bonito, un reto interesante, un impulso y un apoyo a esta industria. Y con las doñas del cafetal nos vamos a estrenar en generación de contenido de entretenimiento y qué mejor género que la comedia para estrenarnos, porque la verdad es que los venezolanos nos caracterizamos por nuestro buen humor, por impregnar de risa nuestra cotidianidad, por reírnos hasta de nosotros mismos y para el género comedia no podíamos aliarnos con alguien diferente a el director Luis Carlos Buc, quien hace algunos años, todos sabemos, rompió que nosotras queremos seguir trabajando en Venezuela y queremos seguir haciendo contenido de entretenimiento, sea la plataforma que sea. Yo no me quiero mudar y sé que mis compañeras tampoco. Además el pueblo venezolano está esperando desde hace tiempo que nosotros vengamos con estas sorpresas acostumbradas a hacerlas nosotras en cine, en teatro y en televisión. Yo creo que con uno de los, digamos, de los días que más nos hemos divertido y de los atuetos puede ser de las payasitas, ¿verdad? Porque transformarnos totalmente, no solamente en el vestuario, sino también mientras no grabábamos, entonces hacíamos cosas como de niñas, hacíamos TikTok, porque si estás a la hora no puedes evitar hacer un TikTok. Así que prepárense. Sin miedo al ridículo siempre, nos fuimos a comprar chocolate vestida payasita, Dora se fue a ver unos gatos ayer vestida payasita, nos fuimos al lado porque había algo y nos fuimos vestida payasita, nos fuimos de la casa con un pantalón quirúrgico porque el otro, porque vamos ya, o sea, ya llegó un momento en que ya no sabíamos, oye, estamos como locas ya, chicas. Los capítulos duran 30 minutos cada uno y la vamos a estrenar en... Primer trimestre del próximo año. Listo, primer trimestre 2024. Buen inicio.